Se ha cumplido en el corregimiento del centro el lanzamiento del primero de los 17 centros digitales que se instalarán en Barranca Bermeja. Hemos sido beneficiados con 17 puntos de estos en todo lo que son los corregimientos del sector rural fortalecido a través de la tecnología, achicando precisamente la brecha que históricamente existía para poder articular desde la administración distrital de manera permanente, de manera continua pero sobre todo de manera efectiva. Los tiempos se empiezan a reducir a partir de este importante programa que estamos acompañando por supuesto desde la Secretaría de las TIC del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de las TIC y ofrece el servicio de internet gratuito hasta el año 2031. En la actividad se ha contado con la presencia del propio Viceministro de Transformación Digital Germán Rueda. Estamos hoy cerrando tres semanas de visitas a 15 ciudades y nueve departamentos. Haciendo la inauguración de los centros digitales cumpliendo con esta promesa del presidente Duque conectar al 70% del país y estamos llegando con un programa donde estamos dándole a colegios principalmente un acceso garantizado por 10 años de alta velocidad pero es un acceso que no solamente para los colegios sino también para la comunidad. Es conectividad gratuita 24-7 por 10 años y llegamos con TIC que de la mano de esta conectividad nosotros queremos tener una transformación digital con sentido. También la participación de la Secretaría de las TIC e Innovación del Distrito de Barranca Bermeja y el Secretario de las TIC del Departamento de Santander, Ricardo Flores. La actividad fue muy positiva para el distrito de Barranca Bermeja básicamente porque tenemos inaugurado nuestro primer centro digital de los 17 con el que va a contar nuestra hermosa ciudad. Entonces esto es muy importante para los barranqueños, para los habitantes del área rural que son los que estamos buscando impactar con estos centros digitales. Las instituciones educativas del área rural van a tener conectividad, vamos a poder impulsar no solamente la educación sino también a la población que vive alrededor porque básicamente estos centros digitales no solamente dan internet a la institución educativa sino también a la comunidad que vive alrededor de esta institución educativa. Durante esta jornada también se ha lanzado la Estrategia Internet para la Vida mediante la cual se brindará capacitación sobre el uso del internet con sentido y los beneficios de la tecnología. Gracias.